no y que no me guste y todo lo que no lo que hacía y hoy vamos a ver lo que en el jardín 100 por lo que no ya sabían bueno en capítulos pasados hayamos desbloqueado el capítulo el jardín y pues es como nuestro jardín personal no en el momento que tenemos que alimentar en el hilo regando y esta planta no pedir agua bueno, lo vemos en el siguiente capítulo y ese lo que nos corresponde hoy es el nivel 5.7 el capítulo que nos toca hoy hoy es el 5.7 ya estamos casi terminando en la recta final afortunadamente de blanco contra zombies y se acerca un final muy épico por ejemplo, vamos a tomar esta o esta no ya la vimos en el capítulo pasado vamos a tomar estas para que vean como funciona y tal vez, tal vez, tal vez o si me agrada me la daría a llevar esta y vamos a llevar esta hoy es la para plantas que sirve como un... bueno ahorita la van a ver vamos adelante en el gameplay no se lo pierdan espero que nos escuche por un notado que se escuche un poco bajo mi... mi juego no sé si que sea en realidad no sé si que... que es lo que pase pero pues... ya próximamente habrá... habrá sorpresas en el canal para que no se lo pierdan por ahí habrá sorpresillas que esperar otro solicito por donde aquí plantamos oh 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 son siete... perdón tres orlas de zombies ahí viene acá abajo son tres orlas... orlas perdón así que este capítulo va a durar un poquito más esperemos que no dure mucho porque ya saben este... se vuelven... los capítulos se vuelven un poco aburridos cuando son muy largos cuando se cuesta es que piden por ahí en la escritura me pueden decir que si... si les agrada que sean tan largos o que sean un poco más cortos eh... para que... pues se disfruten más, ¿no? o sea, yo siento que... si son más cortos los gameplays pues hay más este... no sé, como que les gusta más como sé, algo así insinuó me imagino yo, ¿no? y pues nada, que en días pasados en días pasados ganó eh... no sé, bueno me gusta mucho el fútbol no sé si ustedes también agrade bastante o no les guste en realidad eh... pero ganó el... león con choso como ustedes saben si no se van a enterar hoy que... pues yo le voy a león, ¿verdad? y pues ganó de ganó la América la final de la apertura dos mil 13 así que, pues ya campeones, ¿no? campeonísimos y esto... espero que por eso me dejen un like si le van a león si son de... por ejemplo, el estado de Guanajuato no sé, algo así por menos para que se sienta el compañerismo del... del... este... del estado y bueno pues nada, aquí ya tenemos otro zombie que se está acercando precisamente y... oh no, 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 no echaron mantequilla para que se tengan que demuestres... vienen más o menos son persistentes estos zombies oh, ya debí de haber puesto... ok, ya, 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 ya entendí mi error, mi error... vamos a poner... por ejemplo, vamos a... voy a poner un poco aquí este lo lanzamos aquí delante y esta... la voy a poner aquí para que vean cómo funciona debido a haber hecho... debe de haber... debido a haber dejado un hueco aquí así voy a comentar mi cliente pues plantarla para las plantas y que... no rebotaron tantas pelotas ahora sí que las pelotas, tío y aquí... vamos a dejar... todo ya sé que voy a hacer aquí se ponen aquí y se iniciamos allá para ir atacando y pues espera solamente las plantitas para... hacer este... Echidiscencia Echidiscencia esa palabra es de un... grande de Youtube no quiero decirlo porque me van a dar copyright jajaja ya me conozco de que Youtube está poniéndome súper exigente con contenidos de terceros y está perdido a subir por ejemplo yo tengo video en el canal les voy a platicar sobre eso tengo un video en el canal de... eh... bueno, es de... resumir primer video al canal y es de... mmm... plant... no, perdón no sepan su consumo ay... se fue... de... oh... ya vienen arriba me van a matar arriba me van a matar arriba me van a matar bien bonito oh oh... es un poco más de tiempo se acerca peligrosamente ok... mátalo, mátalo... oh... ya... solucionado pequeño idea inconveniente, es verdad pero ya... miren aquí... esa plantita... la rebota... bien... eso... détenlo ahí... détenlo ahí... détenlo ahí... bien... un momento más... détenlo ahí... ya... asunto... eh... salvado un poco más... bien ahí... por ejemplo... ahí lo rebota... eso es muy bueno... lo que... vamos a poner aquí... para que los maten un poquito más rápido... dale encandela... dale encandela... dale encandela... dale encandela... vamos a poner aquí una de estas... para protegerlo... no... vamos a ponerlo mejor... aquí... para proteger estas plantitas... se ve aquí... le las pongo aquí... aquí sería falta poner... no sé... un... lanzamanis... ahí tal vez... y... pues ya está a punto de llegar la otra horda... mira... aquí vamos a quitar... tal vez quitemos este... no... aquí... vamos a quitar... un... rebota... exactamente... exactamente tío... ok... ya rebota un poco... ya reboté un poco... ataca rápido... por favor... aquí... vamos a quitar... mientras... mientras que acaban con esta... esquiva... ok... aquí... 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 un poquito más arriba... por ejemplo aquí... a ver si... pongan alguna... repetidora... ya tenemos un poquito más protegido... aquí... ahí no va a aguantar... tan... tan fiel... oh... no... como llegó... un poco... ah... bien... tres... voy a hacerlo... resta... más que... juntar... muchas plantitas... juntar bastantes plantitas... digo... perdón... polecitos... aquí... hay que darles calor... bien... voy a esconder a este tipo... ya me cayó mal... y ya tenemos protegido esta plantita de aquí... ya tenemos protegido este cuadrante... falta proteger... este otro de aquí... lo que harían sería... poner... aquí... adelante... para proteger... esta parte de aquí... bien... ahora vemos... cómo seleccionamos eso... pero para eso se requieren... bastantes orejitos... requerimos por lo menos... 500... 500... 500... 600 orejitos ahorita... para hacer esa estrategia... que tengo planeada... que sería... esta... aquí... se pone aquí... y rápido... se... acabarían con esto... de aquí arriba... ok... tenemos aquí... un problema... no me he dado cuenta de esto... aquí no tengo más que... ok... vamos a ver si funciona... no... no funciona... afortunadamente que no... ¡Pues se come! ¡Pues se come! ¡Ah! se come la maceta... lo que esperaba... necesitamos... también... regresamos... pues... rápido... 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 ¡Bien! ¡Ah! ya en 3... se acercan bastante... muy rápido... ¡Ah! congelarlo... vamos a ver esto... esperamos que funcione... esperamos que funcione... sí... funcionó... creo... no... 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 ahí te lo voy... rápido... 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 ¡ah! ¡ah! ¡ay! funciona... funciona... esto con esto aquí... antes de que pase algo malo... rápido... 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 ¡concello... ¡concello... ¡se lo comió! ¡ah! ¡quiero salir a dar una mordida supongo... ¡maldita sea! ¡oh! ¡no, no, 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 no! estoy un poco... ahorita estoy un poco nervioso porque... ¡ah! ¡demonios! demonios... demonios... está un poco... muy difíciles estos niveles... les voy diciendo... son más difíciles... uno más que otro... uno más que otro... así se va a decir... más difícil... más difícil... más difícil... más difícil... más difícil... es el último órgano... ¡ah! un poco... 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 nada... y ahí tenemos protegida nuestra... blanquitas... ¿qué demonios? ¿qué demonios? ¿qué pollas, tío? ok, aquí tenemos muchos problemas también... ¡más problemas! ¡más problemas! ¡más problemas! ¡más problemas! ¡ah! si no... si no me escuchan que no hablo... es porque estoy concentrado... tratando de que no me vayan a matar a mí... aquí ya... aquí ya... bueno... tenemos problemas... pero ya... una buena... una buena... una buena plantita no pueda solucionar... un poco... un poco... un poco... ok... aquí... la saludamos... pusimos una... una... una planta... para que se falde de carnada... con nuestra... otra manceta por allá... un poco... y lo que se come en la plantita... ya... se la matan... ahí se lo comenta... ya... ya... hemos pasado con poquitas dificultades... a este nivel... el nivel 5.7... ya estamos a punto de terminar... punto de terminar... ya... margarita... produce monedas de oro y plata... bueno... amigos de youtube... hasta aquí el video de hoy... espero que les haya gustado... si te gustó dale manita arriba... y suscríbete a mi canal... y nos vemos en el siguiente capítulo... bye...